muy buenas a todos chicos y chicas como están el día de hoy les vengo a traer un pedazo de trucazo para cómo conseguir los joggers negros ya que muchos de ustedes saben si ya tienes un poco de tiempo en el canal o ven mis vídeos de running on o sea los conjuntos que hago básicamente pues todos los conjuntos pues ocupas los joggers negros ok aquí en este vídeo te enseñaré a cómo obtenerlos y a cómo obtener el traje que viene la miniatura así que aquí pues estaban unos amigos mi amigo brian vago y gaby que nos mandó un fuerte saludo y a su hermano perdón pero no me acuerdo de su nombre no me acuerdo de su nombre lo estaré saludando en próximo vídeo porque no me acuerdo su nombre lo siento y bueno prácticamente ellos estaban aquí porque ellos también querían conseguir los joggers negros y pues bueno aquí andamos ahí antes de empezar pues andamos ahí jodiendo no en la sesión pero bueno aquí lo que tendremos que hacer para pues obtener los juguetes negros nos iremos a gt en actividades jugar actividad ustedes tendrán que ir a creadas por rockstar si es que no la tienen marcada como favorita creadas por rockstar será en modo adversario yo en mi caso me fui a las marcadas porque él la tenía marcada no me voy a marcadas a modo adversario y van a tener que entrar a la actividad está marcando territorio no importa cuál sea verdad solamente tienen que pues entrar a esa actividad perdón si escucha en el fondo voces pues que está hablando pues están hablando y mis familiares ok así que perdonen así que bueno aquí vamos a esperar a que me cargue y una vez que debemos a la actividad pues vamos si nos toca solos pues bien verdad podemos invitar a vuestros amigos pero si no pues inténtenlo con la gente que hay en la sesión en mi caso como ellos también iban a hacer el truco pues los invité a ellos ok aquí los invito a pues a los que estaban ahí en el yate como les digo que la verdad es que se ve muy guay que todos somos del mismo de la misma crew si te quieres unir a la crew pues abajo en la descripción te las voy a estar dejando para que te unas vamos a empezar a hacer caravanas y todo eso si no sabes lo que significa eso es por decir cuando andan muchas trocas en filita o así nos vamos de día de campo así en trocas todo eso que así que aquí bueno vamos a empezar se necesita cuatro personas para iniciar esta actividad por eso les digo que necesitan amigos o no si necesitan una ayuda con algo solamente díganme y abajo en la descripción les estaré dejando mi id que la mayoría lo sabe pues para que me agreguen así poderles ayudar así como ven aquí en mi caso me tocó el equipo azul pero no importa cuál equipo te tengo que perdón total no va a tocar los joggers negros ok chicos así que bueno aquí estábamos con que darle darle todo rápido darle listo para empezar así ok pues aquí hicimos aquí no vimos un poco troll ya cuando iniciamos la actividad porque querían hacerlo al mismo tiempo que yo para no regar el vídeo y eso así que bueno aquí fui a donde estaban ellos allá tan como del otro lado y nos andamos buscando ven ahí como estoy checando dónde está la cámara pero bueno ahí andaba haciendo el mismo nos andaba tratando buscar verdad no quería que no le saliera el truco porque me ayudan a hacer vídeos a conseguir trajes y todo y pues también los tengo que ayudar yo en vez de lo que chico así que bueno ya no es que por si estamos aquí con nuestros amigos abriremos el menú interacciones nos iremos a estilo y donde diga donde diga casco y con visor le daremos cuatro veces a la izquierda cuatro veces a la izquierda y cuando hayamos hecho eso le daremos al botón de playstation del mando nos iremos a la pantalla está después nos iremos a tv y vídeo y pues si tenemos descargado youtube bajaremos para abajo entraremos a la aplicación y una vez que traemos nos salimos entramos de nueva gta y como verán cuando entramos nos saldrá está de que este anuncio de que se salió se perdió la conexión perdón se perdió la conexión ahora vas y puedes esperar a que pues bajemos de las nubes no bajaremos de las nubes y aquí como ven se los puse en cámara rápida y se ve la ruedita esa del gta online que está cargando muy rápido pero es que siempre se tarda cuando bajo las nubes no sé por qué ok así que bueno chicos si me quieren agregar pues agreguen me pero nomás les digo de que pues no vayan a estar matando ni nada de eso porque ya vi que alguien comentó no es sin nombres ya sé que sabe pero bueno olvidarnos de eso como ven ya una vez que estamos en modo libre pues ya tendremos el conjunto que si no si ya tenían los yogues negros y pues solamente hace hard y light porque ya tenía los yogues negros pues deja like porfa que voy a traerles un conjunto muy muy guay con este pues con este traje no muy modiado así se le quieren decir así aquí yo en mi caso parecí lejos de la tienda así que tuve que subirme a mi carro este nuevo el que salió y bueno lo que tenemos que hacer es ir a guardarlo comentenme en los comentarios si quieren que les traiga tuning así cuando tune mis carros y todo eso verdad déjenme en los comentarios si quieren que haga eso que chicas y que bueno ya no es que llegamos llegando que ya hayamos llegado a la tienda pues fácilmente pues tendremos que ir a guardar el conjunto que chicos tenemos que guardar este conjunto aunque también les digo que bajo la descripción puede estar dejando unos requisitos que me tienen que ayudar ok así que bueno como ven ahí dices running on que es uno nuevo que les tengo con los pantalones negros pero como mucha gente no los tiene pues bueno aquí les traigo el vídeo para cómo conseguirlo sé que chico ok chicos perdón así que pues este prácticamente es todo el vídeo el día de hoy les aseguro de que le va a gustar el conjunto modiados y no estoy hablando tanto es porque el vídeo se me hizo muy largo y pues no sabía que comentar así que bueno chicos espero poder llegar a los 10 like que si podemos llegar siempre llegamos y bueno espero les haya gustado el vídeo ya saben si les gustó regálame un like y nos vemos hasta la próxima chao chao